Inusuales lluvias torrenciales en Dubái. Una tormenta provocó desde la noche del lunes más de 250 milímetros de precipitaciones, equivalentes a lo que normalmente recibe Emiratos Árabes Unidos en dos años. Los medios oficiales informaron que las lluvias marcaron un récord desde 1949, antes de la formación de los Emiratos en 1971. La situación generó un atasco monumental en las autopistas y caos en el aeropuerto, que registra el mayor tráfico del mundo. Las autoridades recomendaron a los pasajeros no desplazarse hacia allí salvo en un caso de necesidad extrema, ya que los vuelos continúan con retrasos y otros son desviados. La tormenta azotó los Emiratos y Bahrein después de su paso por Omán, donde dejó 18 muertos. La tormenta azotó los Emiratos y Bahrein